Después de ti no hay nadie más No hay nadie más en la ciudad, en la ciudad que mata mis horas Quisiera ser aquel que fui, aquel que fui alguna vez Alguna vez donde nosotros fuimos No me dejes, no te alejes Mi mundo se hace gris, no tiene sentido vivir Y si no estás, no me importa el final Se trata de vivir, a veces de morir Se trata del amor Decir adiós es terminar Es terminar en un rincón En un rincón donde todo es penumbra No me dejes, no te alejes Mi mundo se hace gris, no tiene sentido vivir Y si no estás, no me importa el final No me dejes, no te alejes Mi mundo se hace gris, no tiene sentido vivir Y si no estás, no me importa el final 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 Se trata de vivir, a veces de morir Se trata del amor Se trata de vivir, a veces de morir Se trata del amor